La dirigencia de Alvarado tiene que tener otros factores que ponen en el balance, en el análisis de la cuestión que no tenemos por qué negarnos a esa historia. Y al mismo tiempo, al mismo tiempo, el técnico, ¿se tiene que quedar con qué? ¿Con qué se tiene que quedar? Ahora, ¿se tiene que quedar con el desenvolvimiento, con el rendimiento? Primero quiero escucharlo otra vez al presidente de Alvarado, una vez terminado el partido ayer. Esto decía el presidente después de haberse guardado una victoria en el bolsillo. Y a mí yo no sé si estas declaraciones no toman mayor valor. Porque cualquiera podría haber dicho, si el partido se lo empataba, como pudo haber pasado con Estudiantes de Río Cuarto ayer, y era una desilusión muy grande porque en un momento lo ganaba 3 a 0, ¿cómo se te va a escapar? Además, esto es como siempre digo, si vos te estabas ahogando y tenías que cruzar el Río de la Plata, y te ahogás en la orilla cuando estás a punto de salvarte, y es como que la verdad te agarra impotencia. Y ayer ganaba 3 a 0, era un momento de desahogo y casi se le escapa el partido a Alvarado. Entonces yo digo que estas declaraciones del presidente tienen un valor extra. Porque si lo hubiese dicho una vez terminado el partido, y el partido hubiese terminado 3 a 3, yo te digo, ahí lo está diciendo desde un lugar de la desazón, del desencanto. No, lo está diciendo desde, creo yo, que lo estaba diciendo desde la observación. Y a mí me parece que tiene un valor extra. Realmente lo siento. Es más, yo escuché a todo el mundo. Y es más, yo escuché hasta críticas contra el presidente de Alvarado por estas declaraciones. Por estas declaraciones. Yo creo que a este equipo le queda muchísimo para crecer. Seguimos cometiendo errores que no los podemos cometer. Seguimos sin el juego que desde la dirigencia pretendemos. Para eso trajimos las individualidades que trajimos. Entonces, los tres puntos, esto, por lo único que hicieron, es para respirar y para seguir trabajando. Pero considero que si no modificamos ciertas cosas, si el equipo no modifica ciertas cosas, si no tenemos mejor funcionamiento, vamos a seguir reneando. Chicago también es un equipo que viene teniendo problemas similares a los que tenemos nosotros. Claramente, va a ser una final y Alvarado tiene que ir y que ganar. Tiene que ganar allá, Alvarado no puede estar en el lugar que está. A ver, a ver, a ver. Volvamos sobre el tema y quiero profundizar en la situación. Insisto, esto lo dijo el presidente de Alvarado una vez terminado el partido. Tranquilamente podría haber mirado para otro lado, se iba a la casa, disfrutaba de una victoria. Hoy Alvarado no se encuentra último, pero igual es traicionero todo, así que tampoco nadie podría tirar manteca al techo. A mí me parece que tiene un plus la declaración del presidente. La verdad lo digo. Y es más, esto lo voy a decir ahora y voy a profundizar sobre el tema, porque tenemos al presidente en línea, al doctor Wenceslao Méndez lo tenemos en línea, porque vamos a charlar con él. Y les digo más, no se pierdan lo que viene, porque hay mucho más para hablar de esta historia. Pero yo quiero decir algo periodísticamente. A mí me da la impresión, esto lo digo con el presidente de Alvarado en línea, todavía no lo saludo, para decirlo ahora y ya después escucharlo a él y hablar entre todos. A mí me da la impresión que la relación entre la dirigencia de Alvarado y el técnico está rota. Y para mí, la relación entre la dirigencia de Alvarado y el técnico está terminada, no rota. Y ustedes me dirán, pero ¿de dónde lo sacaste? No, es una percepción y es un análisis que yo hago periodístico. ¿Cómo no lo voy a hacer? Porque si no, me extrañó primero que Pompido no hable y obviamente este contexto de las declaraciones del presidente son absolutamente en un contexto donde indudablemente a la dirigencia de Alvarado no le gusta cómo juega el equipo. Y después podría decir más cosas que siento, pero no quiero abusar del tiempo del presidente de Alvarado. Wenceslao, gracias por atendernos, un abrazo. ¿Cómo estás? Yo soy Turco, ¿cómo va? Todo bien. ¿Por qué las declaraciones una vez terminado el partido de ese tono, tan críticas? No, tan críticas no. Digamos, es la percepción que a uno le queda. Todo lo que te dije y todo lo que dije ayer, que lo escucho ahora por primera vez, lo digo y lo sostengo. Es absolutamente así. Nosotros si nos retrotraemos al momento que nosotros decidimos traerlo a Juanpi, decidimos traer los jugadores que decidimos traer, no era para estar atrasando por esta situación. Me parece que tenemos plantel para dar otro tipo de palera, para ser protagonistas de este torneo, y hoy no lo estamos siendo. Entonces, desde ahí, tengo todo el derecho del mundo para opinar. Sobre todo porque yo ya lo hablé, esto con Juan Pablo. O sea, no es que, digamos, es una reflexión que yo tenga que andar escondiendo. Por ahí, muchas veces queda mucho mejor otro tipo de declaración. Pero ya tengo 50 años, no creo que a esta altura de mi vida vaya a cambiar mi forma de ser. No, pero además, estamos charlando con el presidente de Alvarado. La verdad, yo cuando escuché las declaraciones, a mí me llamó mucho la atención, porque creí que políticamente era incorrecto. Y a mí me parece, en una persona que se muestra, como habitualmente lo haces vos, me pareció hasta muy valorable. Porque dije, si el partido hubiese terminado 3 a 3, cualquiera hubiese dicho, ah, ¿por qué no lo dijo cuando estaba 3 a 0? ¿Y qué dijo? Entonces, esto lo dice ahora porque el partido se le escapó. Ahora, resulta que Alvarado gana, igual vos haces esa crítica, o por lo menos ponés la mirada en los puntos bajos de este momento futbolístico de Alvarado. Y la pregunta es, es esta que hice fuera de la charla con vos. ¿Qué hubiese cambiado? ¿Por qué no? A ver, lo voy a decir con cierto desparpajo. ¿Ustedes le pidieron a Pompido que se vaya del club, que corte su vínculo, ayer? No, 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 para nada, yo estuve hablando. Yo estuve hablando con Juan Pablo, estuvimos hablando el jueves. Fui hasta la villa y tuvimos una muy buena charla con él, yo tengo muy buena relación con él. Juan Pablo es un pibe extraordinario, Ese es una persona de una nobleza, te digo la verdad, es un pibe espectacular, es un pibe espectacular. Pero si uno, digamos acá, no es una cuestión de sentimientos. El sentimiento queda para otros espacios en la vida. Acá es un proyecto futbolístico, en el caso del fútbol profesional, que se armó de una manera, que se armó con una serie de objetivos, y bueno, y esos objetivos claramente hay que tratar de conseguirlos. Hay una parte anterior de la nota, donde me preguntan si estaba contento, si estaba feliz, si yo dije que estaba igual de preocupado que al concluir el partido con Ferro. Que sí, claramente, vos ves a partir de lo que vimos ayer, vos ves capaz que un plus en la entrega de los jugadores. Ayer, por ejemplo, lo que hace Pablo Legema es terrible. Digamos, sale a mostrar toda la jerarquía que tiene. Pablo es un chico que juega siempre 7 o 8 puntos. Y ayer creo que jugó aún más por encima de ese nivel. Entonces, sale a ponerse la mochila y a decir, acá estoy, acá estoy presente, y hacer un gasto que la verdad son esas cosas que te hacen sentir orgulloso de haber en su momento haber apostado a tener un jugador de la jerarquía de él. Pero tampoco, digamos, tenemos que creernos que ahora ni somos el Manchester, ni esto ya pasó, y está todo bien, y no. Wenchi, pero vos, yo creo que ya me conocés con el correr del tiempo, y sabés que no voy a partir, ni voy a salir desde un lugar de la falta de respeto y hasta con cierta postura constructiva. Pero no me puedo guardar lo que pienso. Esto que yo dije fuera del micrófono, donde yo siento que hay una relación desgastada, producto de gustos, de criterios, de miradas, donde yo siento que ustedes tienen ganas de que Pompido no sea más el técnico, y donde creo que Pompido quiere seguir porque él es, porque esta es una profesión llena de egos, donde nos pasa a nosotros, a los periodistas, donde nos creemos que siempre tenemos la verdad. Entonces digo que no estoy juzgándolo de manera negativa a ninguna de las partes. Yo creo que a Pompido tiene sus razones, ustedes tienen las de ustedes, y el periodismo tiene las propias. Entonces digo, estoy muy lejos de... Y es más, y yo creo que acá hay, no sé si hay una víctima, pero yo creo que ustedes son presos del sistema. O sea, Pompido tiene un contrato, ustedes no lo pueden echar porque no pueden pagar un contrato completo, y el técnico tiene derecho a decirle, yo no me quiero ir porque yo quiero cumplir con mi contrato y quiero que las cosas... Y es más, además gano. Y les refriegan la cara una victoria. Estoy lejos de lo que pasa, de la verdad. No, sí, turco, sí. Ah, bueno. Ah, bueno. No, estás lejos. Ah, bueno. Estás lejos porque te quiero decir que es una relación muy fluida la que tenemos con Juan Pim. Sí, pero yo no digo que vos digas que es una mala persona, ni digo que es un mal padre, ni nada. No, 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 no. No, mirá, te soy honesto en esto que te voy a decir. Es decir, digamos, ¿qué es lo ideal? Lo ideal es, ojalá que esto sea un punto de partida, el triunfo como dato objetivo, nada más, sea un punto de partida para empezar a crecer a partir de ahí. Ahora, las críticas, las críticas van a seguir estando. El campeonato pasado, el campeonato pasado, previo a entrar en el pentagonal, se lo cuestionaba a Giganti, que fue el técnico del ascenso. Sí. ¿Entendés? Entonces, digamos, que uno, esa capacidad de crítica, no la tiene que perder en ningún modo. No, obvio. Creo que eso es lo que te hace enriquecer. No, pero, no, está bien, pero discúlpame. ¿Sabés cuál es el tema? Es que yo digo, si ayer la pelota, en vez de picar e irse al lado del palo de Bilbao, la pelota pica y se mete y el partido termina 3 a 3, yo estoy convencido, como que me dicen turcos, que hoy Pumpido no es el técnico de Alvarado, que hoy ya no es más el técnico de Alvarado. Pero no importa, es un capricho mío de un tipo que le gusta hablar por hablar. Esto es lo que te digo. Y yo digo que ustedes tienen una responsabilidad tan grande, dirigencial, que si lo que van a analizar es si la pelota entró o no entró, en una sola circunstancia, y esto cambia la versión, a la miércoles. Van a estar, la semana que viene vamos a estar hablando de que si Pumpido pierde, se va, y si gana, volvemos a la misma historia. Digo, ¿hasta dónde va esta relación va a poder mantenerse? No, lo que te quiero decir es lo siguiente. El hecho objetivo del triunfo, digamos, no quita, al menos en mí, la preocupación respecto del funcionamiento del equipo. Eso no lo va a modificar. Y mirá que voy en contra por ahí de lo que me dicen mis amigos, la gente más cercana, en el sentido de pretender tener la vara muy alta. Eso no se modifica. Ahora, si vos me decís que a partir del hecho objetivo, el triunfo de los tres puntos, seguimos estando ahí en el fondo de la tabla. Sí, sí. Bueno, existe un cambio, vos ves un funcionamiento distinto y demás, bueno, fantástico. Eso es lo mejor para todos. Está bien. Es lo mejor. O sea, vos no salís a ratificar al técnico, ni salís a ratificarlo, ni tampoco lo pones en la guillotina que si pierde con Chicago se va. No, no. Nada. No, porque ayer también se podía haber dado otro resultado. Nosotros enfrentamos un equipo que, bueno, que no por nada está donde está, en la tabla, y no por nada tiene el funcionamiento que tiene, y no por nada ellos saben a lo que juegan. Estudiantes es un equipo que sabe a lo que juega. Entonces, si nosotros hubiéramos hecho un gran partido, y aún así, y aún así, hubiéramos perdido, tampoco era momento de caer sobre el técnico. ¿Entendés? Ay, no sé, no sé. No, Turco, Turco, eso es lo que te marca. A mí lo que me marca es el funcionamiento. Bueno, está bien, pero si con ese mismo criterio, hoy me estarías diciendo, con ese mismo criterio me estarías diciendo, Turco, no depende de los resultados de estas dos, tres semanas, Pumplido. Y la verdad, a mí me da toda la impresión que si Pumplido no le gana a Chicago, o vuelve a jugar mal, es muy probable que Pumplido no pueda seguir. Pero no importa, pero esto es propio de conjeturas. Yo no estoy diciendo que vos me estás marcando ese terreno. Yo lo que te quiero decir es que lo que yo miro es el funcionamiento. Me parece bien. Es más, Wenchi, yo el otro día discutí con todos mis compañeros, porque yo les digo que los contratos en el fútbol no están para cumplirse. Que es mentira. Que los contratos en el fútbol se ratifican permanentemente. Que no es un inquilino en un departamento que tiene 24 meses para irse. En el fútbol tenés que estar todos los días demostrando que estás a la altura de la circunstancia. Eso es cierto. Eso es cierto. Eso es cierto. Yo considero lo mismo que vos. Considero lo mismo que vos porque es lo que la historia de nuestro club y nuestra realidad, nuestra actualidad exige. Entonces yo no me puedo tirar a Chanta y decir, y bueno, vamos a ver qué pasa. No, 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 de ninguna manera. Pero de ninguna manera, reitero el por qué. Nosotros teníamos la posibilidad de haber armado una estructura totalmente diferente. ¿Entendés? Nosotros tenemos técnicos dentro de la institución que para mi gusto están capacitados para dirigir, y vos lo sabés porque también te lo he dicho, el plantel profesional. Y podríamos haber traído excelentes jugadores del Federal A, que los hay, o de la primera de Metro, y haber armado una historia totalmente distinta por un proyecto autofinanciable, con las mismas finanzas del club. Sin embargo, pretendimos darle un salto de jerarquía a esto. Yo he comprometido muchos amigos míos. Esta historia no vale 2,50. ¿Me entendés? Sí, sí. Entonces pretendimos armar una historia totalmente distinta. Traer un técnico con rodaje en primera división, traer integrantes del plantel, que ayer lo viste, ayer debutó Robertino Giacomini, que lo viste, es un jugador bárbaro. Interesantísimo. Interesantísimo. Sí, sí. Lo viste a Becker, bueno, viste los chicos que tenemos. Bueno, entonces, a partir de ahí, si vos ves un funcionamiento, los triunfos tarde o temprano van a llegar. ¿Me entendés? Si vos ves un funcionamiento, si vos ves un equipo que tiene una identidad, ves a lo que juega. Y a vos este funcionamiento no te gusta. No. No. No, 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 no. Claro. No, 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 no. No, no, no. No me gustó lo que vi en Ferro. Y no te gustó lo de ayer. Y lo de ayer, ¿me entendés? Vos me decís, hubiera terminado 4 a 0 con toque. Ah, bueno. Claro, claro. No, no, es lógico. Por eso digo, me parece lógico. La verdad, me parece con sentido común. No pasa habitualmente que un equipo gane y salga el presidente a criticar el rendimiento. Pero bueno, a mí me pareció hasta genuino. No, no, no importa. Cada uno tiene su manera de pensar. Wenchi, te mando un abrazo. Dale, Turco, un abrazo. Que sigas bien. El presidente de Alvarado. El presidente de Alvarado.